Si me dedico en bienes raíces, ¿cuál sería el mejor camino, el mejor vehículo para poder llegar a lograr este objetivo que tú mencionas? Por ejemplo, el de 5 en 2, ¿no? Vender, ¿no? Dedicarme a vender propiedades de lujo o propiedades económicos, ¿no? ¿Cuál sería el mejor vehículo para poder tener mejores resultados, en tu opinión? Mira, todo de parte de lo cual es tu deseo como inversionista y en que también eres talentoso o cuál sería como ese valor agregado que tú le quieres entregar a la humanidad, ¿sí? Porque yo he conocido personas que dicen, no, me encanta 100% venderle a las personas que son adineradas y buscan propiedades de lujo o soy feliz también vendiendo propiedades de un menor ticket. Eso parte dependiendo de cada quien, ¿sí? ¿Cuál es su propósito y qué es lo que más disfruta? Porque, pues, si ponemos por encima el dinero en vez de lo que disfrutamos, pues se va a volver como un círculo vicioso. Vamos a ir detrás del dinero, pero no vamos a estar disfrutando ese proceso. Para mí, yo opino que el tema de las casas de lujo, pues, también es un movimiento muy interesante, que la verdad nosotros no nos enfocamos en ello porque hemos enfocado como de otro tipo de compras inteligentes para inversionistas, ¿sí? Nosotros no estamos cumpliendo, digamos, el deseo de las personas que buscan la casa de sus sueños para vivir ahí toda su vida, ¿no? Sino buscamos y ayudamos inversionistas a que quieran mejorar su portafolio, quieran vivir de ello. Y por ende, para que sea como un consejo más tangible, enfóquense en este momento a compra, mi esposo le enseña una canción a mi sobrino, que es compra barato o vende caro, donde tú compras a un precio menor del mercado y tú vendes un poquito más costoso y puedes ganar una ganancia capital, ¿sí? Que eso te permite, si lo vemos de manera racional, hay un mayor movimiento en este tipo de viviendas. De flujo, ¿no? Exacto, que no son de alto nivel o de lujo, ¿sí? Exacto. Porque las de lujo, seguramente hay un mercado muy mínimo, ¿sí? Muy mínimo de rotación y realmente, pues, es un mercado que totalmente, posiblemente te compran una casa, por ahí hablemos, sí, no es como que te está comprando todos los días una casa, un multimillonario, porque en sí ellos se están rotando, he entendido también que hay multimillonarios que son personas que se compran una casa y viven ahí toda su vida, seguramente el mercado de lujo lo llevaría más como un tema más turístico, por ejemplo, las rentas turísticas de lujo en selva, por ejemplo, los glampings, la naturaleza, ese tipo de segmentos son más interesantes que al momento de vender viviendas de lujo, sino me iría más como un vehículo de negocio que genere mayor rotación. Rotación, claro, claro. Sí, sí, entiendo perfectamente este tema de cuál es, digamos, la propiedad que tiene mayor cantidad de oferta también, pues, no, es como bien mencionas, el tema de que alguien compre una casa de lujo, bueno.